Auschwitz-Birkenau fue el centro de exterminio más grande que crearon los nazis. Se ha convertido en el símbolo del holocausto y del mal premeditado y extremo de nuestra época. El álbum que aquí presentamos es conocido como el álbum de Auschwitz y es la única evidencia visual que se conservó del proceso de asesinato masivo llevado a cabo en ese campo. El álbum es único y no se conoce ningún otro similar en todo el mundo. El mismo documenta en fotografías desde todos los ángulos y direcciones la llegada a Auschwitz, la selección de aquellos destinados a una muerte inmediata y de los pocos enviados a trabajos forzados, la confiscación de sus bienes y la preparación de la liquidación física de un transporte de judíos. Este transporte de judíos húngaros de la zona de Carpato-Rutenia llegó a la rampa del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en mayo de 1944. En las fotos observamos los hombres, mujeres y niños saliendo del hacinado tren, traumatizados y atemorizados después del horroroso viaje. Ninguno tenía la menor idea de haber sido traído a una fábrica de muerte y de que solo unos pocos iban a sobrevivir. Elie Wiesel, el sobreviviente laureado en 1986 con el premio Nobel de la Paz, describió su llegada como adolescente a Auschwitz. A cada metro, aproximadamente, un hombre de la SS nos apuntaba con su arma. Seguimos de la mano a la multitud. Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. Ocho palabras pronunciadas con indiferencia, sin emoción. Ocho simples palabras. Por una centésima de segundo, echó un fugaz vistazo a mi madre y hermana, moviéndose hacia la derecha. Las vi desaparecer en la distancia mientras seguía caminando con mi padre y los otros hombres. No sabía que en ese lugar, en ese momento, me estaba despidiendo de mi madre y de mi hermana para siempre. El proceso de selección ejecutado por médicos y guardianes de la SS se realizaba a las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, mientras un tren tras otro descargaba su cargamento humano. La mayoría de los judíos era enviada a la muerte. El lugar para desnudarse en las cámaras de gas no era suficiente para las masas de judíos húngaros que arribaban a diario a Auschwitz en el verano de 1944. Por lo tanto, debían aguardar hasta que las salas estuvieran en condiciones de absorberlos. El lugar de espera más común era la arboleda cercana al crematorio, que muy pronto convertiría sus cuerpos en cenizas. Se les ordenaba permanecer sentados entre los árboles y esperar por más instrucciones. Esos eran sus últimos momentos de tranquilidad antes de ser llevados a las cámaras de gas y asesinados. Se ha dicho que nunca habrá alguien tan inocente como las víctimas en el umbral de las cámaras de gas. La SS mantenía a las víctimas en la más completa ignorancia sobre cuál iba a ser su destino. Se les decía que antes de ingresar al campo debían lavarse y desinfectarse. Muy pronto iban a descubrir que las supuestas salas de baños eran en realidad cámaras de gas herméticamente cerradas. Una minoría de los judíos era elegida para realizar trabajos forzados. Sus posesiones personales eran confiscadas, sus cabellos rapados y un número de registro tatuado en su brazo izquierdo. Así lo rememora Primo Levi. Por primera vez tomamos conciencia de que nuestro lenguaje no poseía las palabras para expresar esa ofensa, la demolición de un hombre. Es imposible caer más bajo que esto. Nada nos pertenece. Nos han quitado nuestras ropas, nuestros zapatos e incluso el cabello. Si hablamos no nos escucharán y si escuchan no nos entenderán. Incluso nos dejarán sin nuestros nombres y si quisiéramos conservarlos deberemos encontrar la fortaleza para hacerlo. Es en esta forma que uno puede comprender el doble sentido del término campo de concentración. La tarea de clasificar las posesiones que los judíos traían a Auschwitz estaba a cargo de prisioneros judíos forzados a recoger los bultos y seleccionar el contenido que luego era enviado a Alemania. Al término de la tarea de selección la mayoría de los antiguos propietarios ya estaba muerta. No ha quedado ningún recuerdo en las anotaciones del campo de los hombres, mujeres y niños considerados carentes de valor a su arribo. Este álbum es el único testigo de la suerte que corrieron. El álbum de Auschwitz fue descubierto después de la guerra por Lili Jacob, una superviviente del transporte que aquí se retrata. Lili lo encomendó a Yad Vashem sabiendo que su trágico contenido será salvaguardado para la posteridad y compartido con las generaciones por venir.